Mike está en apuros, tengo que ayudarle, he encontrado el agujero He encontrado el agujero Mike Mike Acoga Mike Arrefoderche la perna Mike Arrinca, arrinca Arrinca con perna Mike Witches Mike Witches Bopaloo Mike Bopaloo Witches, resiste Mike Resiste Mike Bopaloo Witches, acoga Acoga Mike Bopaloo, bopaloo Witches Bopaloo, bopaloo Bopaloo, bopaloo Bocear, bo no pensar después en Juan Vello Y te resiste Manolo Te resiste que ha en Dios Acoga Mike, acoga Witches Manolo, dí que sí Dí que sí Manolo Mike, este te ha unos caprichos En consensións destes que lleve aquí Yo no quiero comer patacas Yo quiero comer chips. Mira, aquí no hay de chips. No hay de chips. Aquí hay chipatacas. Balocas. Jalos nebices. ¿Quieres? ¿No quieres? ¿No quieres? Pues nada. Hombre, no pasa nada. Pero no bañas aquí. They can show Mike. And I want some chips. I want some chips. No, you're not having any fucking chips.